No acepto mis errores, también soy humano Y tú no ves que lo hago porque te amo Pero ya No tengo más la que hacer la gay Me voy y llego la hora de partir De mi propio camino seguiré lejos de ti So take a the fight away I've never been so right away No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way The blackbird is on the horizon The blackbird ain't in my heart No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way No, nobody but me can keep me safe No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way And I'm on my way The blackbird is on the horizon The fire burning in my eyes No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way No, nobody but me No, nobody but me Right Gracias.